Muy bien, muy bien, me estaba riendo de Mauricio Morales, perdón. Bueno, Felipe Ramorizo, te dejamos todo el trabajo de Mauricio Morales, que fue un desastre. Sí, mal, mal. Yo les comentaba que Mauricio no tenía por qué haber dirigido esta semana. ¿Y por qué dirigió? El ordenador. El ordenador. El ordenador. La comisión decidió darle una oportunidad más y lo volvió a hacer muy mal. Hay jugadas que hay que comentar. Por ejemplo, vean esta. Fíjense, por apresurarse a dar el silbatazo, ahí hay una mano, pero vean cómo corta este avance donde lo... Está sólido. Y por apresurarse a ponerse el silbato de la boca... No aplica la ley de la ventaja. No aplica la cláusula de la ventaja y les corta una... Que después vino el gol porque de esa jugada se deriva el gol, pero le corta una oportunidad. El árbitro de categoría, de nivel, esas las deja correr. Sí, hace fluido la vida. Claro, y lo deja correr. Aparte porque al que le quedó el balón estaba solo. Claro, y no era fuera de juego. No, no había fuera de juego. Aparte, no era fuera de juego. No, no era fuera de juego. Esa fuera segunda. Entraba en buena posición. Y por llevarse el silbatazo rápido, bueno, corta el avance. Luego hay una acción que le protestaron que aquí sí está correcto porque la falta es afuera del área de penal. El empujón es afuera del área de penal de Wiki. Aquí está. Sí es un empujón, pero es afuera. O sea que aquí... Bueno, aparte la falta no la sancionó, no la sancionó. Aquí está, los dos están afuera, pero la falta es afuera. Hay falta, fuera del área. El asistente tenía que verlo, tenía que ver colaborado aquí. No, los asistentes... Y ninguno de los dos... Cuando oyen, cuando oyen. Claro. Ninguno de los dos sanciona esta falta que es un empujón de Wiki. Y luego vienen ya los errores graves de Mauricio, que seguimos viendo al árbitro localista, que no quiere expulsar a un jugador local. Porque esto, esto que hace Villa por detrás, sin buscar la pelota, es tarjeta roja. Ahora, si no la vio, no, la vio porque amonestó. Claro. O sea que eso es lo grave, ¿sí? Lo grave es que sí lo vea Mauricio. Va al cuerpo, va al hombre. Aquí está. O sea, si esto no es roja... Va al hombre, va al hombre. Por favor. Nunca ve la pelota. O sea, ¿qué tiene que pasar para que Mauricio expulse un jugador? Claro. O sea... ¿Y qué hace el profe Mesa? Enseguida lo saca. Claro, porque sabe que puede venir la tarjeta María de inmediato. La que me quiero él... Ahora, vamos a ver también que también estaba muy, muy cerca de la jugada este Mauricio, pero tiene serios problemas de visión. La verdad. O sea, está Visco. O de noche no ve. O de noche no ve. La verdad. Porque esto es un penal. Veanlo dónde, cómo corre. O sea, se mete al área. Sigue corriendo. Veanlo dónde está. Ah, va a ver el patrón. Pero no lo sanciona. Ahora, vamos a ver la repetición donde ya se ve. No hace más claves. Que lo arrolla a Vilar. Arrolla a Vilar al jugador. Este... Y aquí está. ¿Cómo lo arrolla? Para dejarlo muy claro, si hubiera sido un defensa, nadie... O sea, lo hubiera marcado. Lo hubiera marcado. Es penalti. ¿Es un penalti, claro? Claro, es penalti. Inclusiva pudo haber sido roja para Vilar. Pudo haber sido roja, ¿eh? La entrada es muy fuerte. Totalmente. ¿Tú piensas que no? No, no, sí es penal. Lo que pasa es que estaba viendo... Ah, bueno. Oye, ¿por qué Jaret? No, no, no. Oye, Jaret. Él nada más se escucha. Nada más se escucha. Pregúntale a Felipe quién le pasó el tip. Sí o no, Felipe. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. A ver. No, es penal. ¿Era la penal? No, es penal. Y además era roja. ¿Y quién le hubiera tirado? Pues mira, el Chaco Jiménez dijo yo, el tiro. Hubiera tirado, no sé, era la coña de Villaluz, podía tirar a Villaluz, Aquino, que jugó un gran partido. Torradito. Torradito. Ha tocado las metes por arriba. ¿Pinera? Pineda. No había salido, creo, ¿no? Otra vez. ¿Pinera no? No, todavía no había salido. Yo me acuerdo que el penal de que tiró en la Confederación Espinada fue una joya de gol. ¿Pero tiraste alguna vez así, uno? En mi vida. Yo los tiraba pegados en usted. ¿Algún penal? Una penal. Una penal, sí. Una penal entre varios penales. Bueno, muy bien. De probabilidad, los árbitros, hemos hablado todo el tiempo de los árbitros. Mal. Les fue mala jornada.